Good afternoon everyone, welcome to the English Virtual Class, yes, vamos a aceptar los demás compañeros, yes, bienvenidos a, bueno, welcome to the English Virtual Class, my name is Mrs. Stacy, thank you, welcome to the Arboristain School, yes, a nuestra escuela, Arboristain School, yes, y recordarles un poquito de las normas de la convivencia de nuestra clase del día de hoy, yes, para hacerlos recordar, yes, number one, yes, estar puntuales, yes, y saludar en inglés, yes, no en español, in English, yes, wait for the teacher instructions, no, esperar las indicaciones de tu teacher, number, no, number three, respetar las opiniones de los demás compañeros, number four, tener tu hojita de afiche, y number five, puedes usar la palabra please, thank you, o también teacher, one question, no, one question, tengo una pregunta, o teacher, how do you say, Miss, ¿cómo se dice, no, por ejemplo, how do you say, blanco en inglés, ah, in English, ah, white, yes, how do you say, si quieres preguntar, eh, no, qué palabra es en español, o qué palabra significa, no, cómo se dice, how do you say, how do you say, how do you say, cómo se dice, no, por ejemplo, how do you say, blanco in English, teacher, ah, in English, yeah, No, cómo se dice esta palabra en inglés, o cómo se dice esta, esta palabra, no, que, como dicen en español, yes, también lo puedes realizar, yes, ok, muy bien, vamos entonces, in the next, y dale bienvenida a los demás compañeros, thank you so much, yes, ok, vamos entonces, the conditional, conditional is talking about the, no, no, una condición, es algo que describe la posibilidad de, no, de una situación que tú estás, no, por ejemplo, realizas una, una situación, no, si yo tuviera algo, no, y luego el resultado, vamos a usar junto con el will, con el will, A eso se le llama the first conditional, la primera condición, una condición, no, empezamos, si yo tuviera, eh, si yo estudiara mucho, ah, yo podré pasar mi examen, no, es un resultado, no, otro ejemplo, eh, por ejemplo, dice, no, what's the first conditional, no, ah, if I found out, I'll, I will tell you, no, ¿qué es el primer condición, qué es la primera condicional? Ah, si yo encontrara, yo podré decirte, I, if I find out, I will tell you, yes, ok, otro, otro más, ya, miss, no entender, what is the first conditional, ya, ok, in your paper también lo tienes, no, the first conditional is talking about, da una situación, y posiblemente puede que lo hayas ahí en un resultado, no, Por ejemplo, dice, no, if he goes to the bakery, no, aquí ya no vamos a usar ni el pasado, no, solo los verbos normales, yes, en presente, y el otro que es futuro, usamos el auxiliar will, no, dice, if he goes to the bakery, we, he will buy some bread, si él va a la panadería, él comprará algunos panes, Y es esta palabra, if, si, si él compra, no, si él va a comprar en la panadería, él podrá comprar o él comprará algunos panes, entonces aquí indica, no, una, una situación y probablemente o posiblemente Que haya un resultado, no, por ejemplo, otro, eh, hay, por ejemplo, if, no, if, que sí, if I, lo voy a escribir para que ustedes también lo entiendan, yes, if I, eh, está muy chiquito la letra, vamos a agrandarle un poquito, yes, if I, por ejemplo, if, Ok, if I have Ok, if I have Yes, if I have money Y tengo Dinero, yes, if I have money, yes I will Buy Yes, I will buy a mother Cell phone, yes Ok If I have money, money, money I will buy a mother A mother cell phone Yes, si yo tuviera dinero, yo compraría I buy, sorry, but no Buy Yo compraría un teléfono moderno, el Galaxy El teléfono de BTS, yes Si tuviera money ¿Cuál es la consulta, Jordan? ¿Consulta, Jordan? No 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 Ah, ok, ok, ok No problem, yes No, el, el, por ejemplo, ¿no? El teléfono de BTS, teacher No Don't have money No 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 Ejemplo Dice If you go to the mall You will Yes You will buy a bike Yes, miss ¿Por qué tiene esta palabra you Que es el pronombre personal Una comita y doble L? Esa es la contracción La contraction Sin contracción diría you will Pero para poder hablarlo rápido Ah, entonces diría No You No Por ejemplo, dice If you go to the mall You will buy a bike Si tú vas al mall No Al mall plaza Al plaza San Miguel Yes Tú comprarías una bicicleta Yes Entonces ahí tenemos probablemente la situación que tú vas Y posiblemente puedes que compres, ¿no? Tú Un objeto, ¿no? Tu bicicleta Tu television Yes O por ejemplo, como el mío ¿No? Si yo tuviera dinero, ¿no? If I have money Yes I will buy And a modern cell phone ¿No? Me compraría un teléfono moderno Ahorita no tengo tal cell phone ¿No? O de BTS también, ¿no? Otro ejemplo Miss ¿Cómo podemos formar esta oración? Aquí nos está indicando que la oración está en su forma normal Aquí no utiliza ni un will Claro Aquí vas a usar primero el presente Simple Y en el siguiente Y en el siguiente El will ¿Sí? El will que sería el futuro Miss Otro ejemplo Miss Ya otro example For example Vamos en el siguiente ¿Sí? Y es Otro ejemplo Y es por ejemplo Dice aquí, ¿no? If I go to the bakery I will buy some bread ¿No? Ese es el primer ejemplo que hemos visto ¿No? Por ejemplo acá dice Probable situation ¿No? Una situación probable If I go to Cusco Si yo voy a Cusco Posiblemente Puede que tenga el resultado ¿No? I will visit Machu Picchu ¿No? Si yo voy a Cusco Yo visitaré Machu Picchu Obviamente Que puede visitar Machu Picchu ¿No? En esto de aquí Puedes relacionarlo Como un futuro Solo me faltó Voy a hablar eso aquí ¿Sí? O también como en presente Que te pueda realizar Otro ejemplo If he eats Too much chocolate Cakes He will get sick ¿No? Si él come demasiado chocolate Wow Hasta su sonrisa Está de chocolate ¿Sí? Es de torta de chocolate Él podría enfermarse ¿No? O él Él capturará ¿No? O no Él tendrá ¿No? Se podrá enfermar ¿No? Él puede Se parece ahí Ay no Oh my God Otro ejemplo Otro ejemplo Ya If they get sick ¿No? Si te enfermas ¿No? If they get sick They will buy medicine At the drugstore ¿Sí? Si ellos se enferman ¿No? Si ellos Se enferman Ellos podrán ¿No? O ellos comprarían Medicinas En la farmacia ¿Bien? Entonces Probablemente Esa situación Se cumple Entonces yo tendría Que realizar Ir a comprar ¿No? Yo compraría Las medicinas ¿Bien? Otro example Ya Ok Vamos a ver un video ¿Bien? Vamos a ver ¿Ustedes les encantan Los superheroes? ¿Les encantan Los superheroes? ¿Yes? No Bien ¿No? No Ni mister Los marbles Algo parecido También es de Sí Sí Entonces Les voy a presentar Entonces Un cómic Del mister Ahí va a presentar También The Will Ya Mr. Will Yes Listen Hay un nuevo villano También Ok Vamos a ver Ya va a empezar Ya va a empezar El otro capítulo De la Superliga Del inglés ¿Qué se deben De inventar Hoy los superhéroes Que enseñan inglés? No lo sé Tengo miedo Ay sí Acámonos juntos Sí Sí Bienvenidos A un capítulo más De la Superliga Del inglés La Superliga Del inglés Estaba conformada Por Bad Can Superwood Aqua Should Linterna Could Y los gemelos Fantásticos Might Y May En una reunión De la liga Se decretó Que un nuevo Integrante Se iba a unir El increíble Mega Will Linterna Could Dijo Why do we want Two superheroes With the same powers? ¿Para qué queremos Los héroes Con los mismos poderes? Aqua Should Le respondió ¿The same powers? Are you nuts? Who has Mega Will's powers? ¿Los mismos poderes? Están locos ¿Quién tiene El mismo poder? Linterna Could Respondió entonces Well Superwood Would And Will Are the same Aren't they? Y Bad Can Que es el líder Le explicó a todos Por qué Would Y Will No son iguales Y es que Aunque ambos Son verbos modales Son usados En formas diferentes Would Es un condicional Que transforma Los verbos Poniéndoles un Ría Al final I eat Es yo Como Pero I would Eat Es yo Comería She runs Es ella Corre Pero She would Run Significa que Ella correría Por otro lado Will Es un verbo modal Que denota futuro I eat Es yo Como Pero I will Eat Es yo Comeré She runs Significa que Ella corre Pero She will Run Significa que Ella correrá Miremos otros ejemplos I will Earn Money If I Work Hard I Would Earn Money If I Worked Hard Ahora Notemos que En esta frase Con Would Debemos usar La palabra Worked En pasado Porque es una situación Hipotética Es decir No pasa aún Déjame te pongo Otro ejemplo En eso Sería She will Come If I Convince Her Es una probabilidad Pero si digo Ella vendría Si yo la convenciera Debo decir She would Come If I Convinced Her Usando ese Convinced En pasado Porque es una situación Hipotética But Can Le dijo a todos Que la diferencia Entre los poderes De Super Would Y Mega Will Radican en que El Will Tiene el poder Del primer condicional Del inglés Mientras que El Would Tiene el poder Del segundo Condicional Y que si querían Saber Cómo funcionaban Los condicionales Tendrían que ir a ver El video De Alejo Lopera De los Condicionales En inglés En medio De esa reunión Apareció Un villano Este estaba escondido Y se llama False Cock Knights Y tiene un plan Para acabar Con la Super Liga Del Inglés Esta historia Continuará Vaya Qué divertido Viste que hay un Superhéroe nuevo Se llama Mega Will Sí Y hoy vimos Las diferencias Entre Wood Y Will Ay qué divertido Esos capítulos Verdad Vamos a jugar A la Superliga Del Inglés Sí ¿Cuál eres tú? Bueno yo soy Bad Can ¿Y tú cuál eres? A mí me gusta El azul Sí ¿Te gusta? ¿Mis? ¿Cómo se llama el video? ¿El video? Ya ok Después lo voy a compartir El video es del Will Will Miss déjale su like Ya Vamos a darle su like Al Will Sí Gracias Ok Muy bien Ustedes vieron ahí Al Oh I got sex Sí Ok No el Will El Super Will El Super Will ¿No? Wow También muchos amiguitos Will es un verbo modal Es un auxiliar Sorry Es un auxiliar modal Will que podrás Podrías ¿No? En la clase anterior También hemos practicado Sobre el Will Yes Muy bien Buen job Thank you Vamos entonces A nuestra hojita De Let's Practice Yes Ok Vamos a compartir En la siguiente Dónde estamos Por aquí Esta hojita Yes Yes Ustedes también ahí Tienen algunos Examples Y es con su Significado Y es el Mr. Will Yes En la first condition Yes Por ejemplo No te preocupes Yes Igual lo voy a tomar Captura Igual para que pueda Mandarla a Miss Si no las capturas Si no las capturas Chicos Lo voy a poner En el tandem Y es para que lo tengan También ahí Y es ok Entonces aquí dice The example Dice Los ejemplos Dice If it rains I will stay at home Y es como puedo Diferenciar mi primera Mi primera condición Utilizo primero El if Luego el simple Presente Presente simple La oración normal Con sus verbos normales No cambia ni el pasado Ni el futuro No Y es presente normal Luego tu coma No te vas a olvidar La coma Y es the come Luego el will Que es el auxiliar Y más el infinitivo El infinitivo Es el verbo ¿No? Por ejemplo Aquí tienes El will stay Will stay ¿Bien? Podrá quedarse Quedar es stay Y luego ya El complemento ¿No? At home Y es en la primera Dice Si llueve Me quedaré en casa Este will Si juntas Junto con el auxiliar Digo Con el verbo Utilizaría como el de Iré ¿No? Como el futuro Una predicción Y es otro La número 2 Dice ¿No? And if it's sunny I will go to the park Oh verdad ¿No? Hoy día también es soleado ¿No? Es soleado Nosotros iremos Al parque Y yo también voy al parque Más tarde Y es La número 3 ¿No? If you study hard ¿No? Si tú estudias mucho Y es You will pass your exam ¿No? Tú aprobarás el examen O el número 4 If she had enough money Si ella tiene suficiente dinero She will buy some new clothes Ella comprará nuevas ropas ¿No? 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 Vamos a ver entonces En la siguiente Número Vamos a formar oraciones ¿No? En la siguiente Dice Write an end Of the sentences ¿No? Le escribe hasta el final Las oraciones Por ejemplo Vamos a escribir su final Y es ahí tienen la A La B La C Y la D Solo su final Y es luego lo vamos a decir Por ejemplo En la letra dice ¿No? La Dice Muy grande la letra En la letra A Say Dice If If Jane No If Jane Jane buy Buy Bice Paint And brushes Coma Que seguirá A ver Una idea Dice Si Jane compra Pintura Y brochas ¿No? Para pintar ¿Qué podría pasar? Chicos Ella ¿Qué podría hacer? Si Jane Compra Yes She will Claro Jane Will ¿Qué podría hacer entonces Si tiene pinturas Y tiene Los pinceles Las brochas ¿Qué podría hacer? Paint Paint ¿Qué podría? Paint Yes She will paint Yes Paint Que es pintar Ya Paint ¿Puede pintar? ¿Qué puede pintar? Dibujos House Ah Ya Ok At home Ya At house Puede pintar la casa Ah Ya Ok Yes Jane will paint At home O His home Su casa His home Su casa Oh Very good Yes Ya Ok Lo vamos a realizar juntos Y es Ok Esta sería la letra A Ya ¿No? Jane podría pintar su casa Ya Letra B Muy bien Excellent Very good La siguiente dice If My siblings Siblings Es Brothers and sisters Siblings Hermanos Do Their homework Their homework What do you think? Coma No se olviden de la coma Coma Dice If my siblings Do their homework What do you think? Si mis hermanos No Y si Hacen sus tareas What do you think? I will Ya Como son hermanos Son varios They Ellos They will They will ¿Qué podrían hacer Si terminan tus hermanos La tarea? Mis Juegan Ya ¿Cómo diría jugar? Play Muy bien Play Ya ¿Dónde jugarían? Ya ¿Dónde? Where They will play Park ¿No? Play In the park Ya Ok Muy bien Wow Excellent Good Yes Si mis hermanos Hacen sus tareas Ellos Ellos jugarían En el parque Ya ¿No? Entonces Si mis hermanos Hacen su tarea Rápidamente Claro Ellos pueden ya salir ¿No? Pueden ir al parque Ahí un ratito Ya Muy bien Excellent Good Ok La letra C A ver La letra C Dice No Jennifer Jennifer ¿Qué es ella? She Jennifer Will Play Ahora está con condicional Yes Will play Basketball Basketball Tomorrow Esta es una predicción Tomorrow No Mañana Ay Basketball va separado Ah Yes Thank you Fran Diego Thank you Yes Basketball Dice Jennifer Jugaría Basketball Mañana Si Si Ahí ya no utilizamos El will Ahí sería tu oración Presente Homework Si Ya Ok Si Ya Si Si Das Homework Homework Ya Oh Very Excellent Homework Yes Yes No Entonces No Si Jennifer Dice Jennifer jugaría No Jugaría Basketball Mañana Si Ella Hace Su Tarea Oh Ya Muy Bien Yes Good Excellent Yes Ok No Jennifer jugaría Basketball Mañana Si Ella Hace su tarea No También puede ser Al Primero empezamos Con will Al medio El if Sin comas Yes Ahí no va nada De comas Yes Ahí continúa Y luego En presente Simple No She Does Hear Homework Hace su tarea Ya En letter D Dice We We Will Otra vez Empezamos con el Condicional We Will Dance Dance In The Next Festival In The Next Festival If If Si No Nosotros Bailaríamos El siguiente Festival Si Si Que Sería Si Nosotros Practicar Como diríamos Practicar How do you say Practicar Practice Yes We Practice Yes Si nosotros Practicamos No Practic Si nosotros Practicamos Eh A lot Mucho No Alcanzar No Alcanzar Jordi No 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 It's okay Hasta ahí nomás Yes It's okay Yes No Como Vamos a hacer Practice Abajito Puedes ponerle A lot Moment Yes 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 Ok Más abajito Puedes escribir Jordi Yes Podría Tomar La mejor Para 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 Ya Ok Lo voy a Tomar De Fotitos Ya está Capturado Tomado Captura Yes Ok Chicos No se Vayan a Olvidar De Enviar Su Postcard Solo Dos Nomás Han Enviado Yes Please Sí El postcard El postcard El postcard ¿Qué? ¿Ya lo revisó ya? Sí, ya lo revisé Muy bien Thank you Now Very good Yes La siguiente Yes Me avisan Please Si ya lo puedo borrar Borré Mi Borré Mi aborré Bien Bien Ya Bien Ok Ok Continuamos Yes Y la tarea anterior También Solo Tres Ya no se preocupen Igual Por favor Bien Y es Ok Vamos a borrar Entonces Continuamos En la siguiente Dan Next El número Dos Dice Look The pictures Yes And Complita Sentences Yes Vamos A seguir Continuando Ocer Las Oraciones Yes Dice If we have enough time Enough Esta palabra enough Pueden escribir ahí su pronunciación Enough Es demasiado Bastante Yes En español diría bastante Demasiado ¿No? Si nosotros tenemos demasiado tiempo O bastante tiempo ¿Qué podríamos hacer, chicos? We Will ¿Dónde iríamos, chicos? Ahí está indicando como un Un Supermarket Supermarket Ya ¿Cuándo irías a la carne? Ya Irías al supermercado ¿Ya? ¿Y cómo digo? La palabra ir Ir El verbo ir Verbo ir Acá falta un verbo Go Go Muy bien Go We Will Go To the supermarket Yes Ok Dice, ¿no? If we have enough time We will go to the supermarket Si nosotros tendríamos, ¿no? Si tendríamos bastante tiempo Podríamos nosotros ir, ¿no? Nosotros iríamos al supermercado Yes En la siguiente Yes, por favor, please Thank you Yes Dice, letra B Eat my siblings Ok, ok One moment Yes Les voy a dar tres minutitos Para que puedan realizar La siguiente oración Y luego lo vamos a completar Yes No se apaga ¿Cómo diríamos en la B? A ver Si se activó su audio Por favor, silenciarlo Silencia Thank you Gracias, gracias por silenciar Yes, thank you Eh, continuamos entonces Yes Ya lo pude cargar Le puse a cargar Yes Ok, dice If my siblings Have a good time Yes Si mis hermanos Tenieran buen Récord No Buen Buenas notas ¿Cómo que podría pasar? Serían ¿Qué sería? Serían de paseo Serían de año Serían de año Serían de viaje Ya ¿Cómo dirían? De 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 Viajar ¿Cómo diría viajar? Go 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 es ir Viajar ¿Se acuerdan de las clases anteriores? Travel 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 Muy bien Travel 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 Viajarían Ellos viajarían Punto Ya It's ok No If my siblings Have good score ¿No? Si mis hermanos Tienen buena nota Ellos viajarían ¿No? Vamos a entrar ¿No? Yes Ok En la siguiente Letters Si dice If I get That scholarship Yes Si nosotros Tendríamos Scholarship Es como Amablemente Pero aquí nos indica La doctor Ok What do you think? Oh no Lo borré How do you say If you get that Scholarship Scholarship How do you say Ah ya If you get that Scholarship Es parecido como Tener una beca I will study Ah muy bien I will study Ya Study ¿Qué estudiarías? Ahí te indican una imagen Doctor I will study Yo estudiaría Doctor O medicine I study medicine ¿No? ¿No? Ya Y la doctor Claro De medicine De medicina En la carrera de medicina Yes I have That some friends Yo tengo algunos amigos También que son Doctores de medicine Yes If I get the scholarship Scholarship Es beca Scholarship Es beca ¿No? Si tú Obtienes Una beca Esa beca Tú podrías Estudiar ¿No? O en otro país O puedes estudiar medicina ¿No? Si obtienes la beca ¿Ok? La letra D dice If the swimmers Swimmers es nadador Trains Trains es entrenar If the swimmers trains a lot Si el nadador Entrena mucho ¿Qué podría ser ¿Qué podría ser? ¿Podría? ¿No? El nadador He ¿No? Porque es él ¿Qué podría ser? Ganaría ¿No? En inglés How do you say Ganar ¿Se acuerdan? La palabra ganar Win Champion Champion Ya Ya por ahí Ya alguien dijo win Y otro dijo champion Champion Que es campeonato ¿No? Podría ganar El Valentino He will win ¿No? Él podría ganar O él ganaría The champion The champion Champion El campeonato ¿No? Ya Muy bien Thank you Valentino Y no Yes He will win The champion ¿No? Él ganaría El campeonato Champion Es campeonato Yes Ok En la siguiente Me avisan Please Si han terminado De copiar Si Si Miss Yes Ok Thank you Thank you Thank you Jordi Yes Informarles también Que el día 26 Y es 26 de noviembre Vamos a tener Nuestro examen Examen De inglés Yes Los temas Que son Los temas Que hemos estudiado De este mes De noviembre Yes Si te falta enviar Tus trabajos Del noviembre O de octubre Yes Lo voy a activar Para que tú Lo puedas seguir subiendo Porque ya está revisado Alguno De noviembre Ya está revisado Solo poquitos Han enviado Yes Igual pueden enviar No se preocupen No no tengo revisado No No Resiguen No Bien He revisado Ahorita voy a terminar Con los demás Y eso Ahorita estoy revisando Los demás En el examen Miss ¿Va a ser por quisis el examen? No, va a ser por grupos El grupo No todos van a entrar por grupos Van a ser grupo de dos o de tres ¿Bien? Los temas son facilísimos Solo para marcar Y pueden algunos que hagan imágenes Así como este de aquí que estamos resolviendo con el win Para que tú puedas completar tu oración ¿Bien? Muy bien, continuamos Entonces ya puedo borrar Gracias mucho Y vamos a la siguiente ¿Y dónde está? Continuamos en la siguiente En la siguiente, number three En number three puedes crear tus propias oraciones O si no, yo los voy a poner la mitad Así como hemos completado en la siguiente Y tú lo completas ¿Sí? ¿It's ok? O también pueden crear ustedes su propia oración En la cuatro es solo ordenar ¿Ya? 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 ¿Sí? Ok Silence, por favor ¿Sí? Ok Voy a escribir entonces una oración ¿Sí? If I want I want to buy To buy Meat I Ya tú lo completas Tú puedes completar You try to complete Dice If I want to buy meat Si yo quiero comprar carne Yo ¿Cómo lo completaríamos? ¿Chicos? ¿Qué es el mercado? ¿Ah? Meat es carne Yo Si yo comprara carne Yo ¿Dónde iría? ¿Al market? ¿Al market? ¿Al carnicería? ¿Ya la carnicería? ¿Ya claro, no? I will go Tú da Carnicería Ya, Miss Yo voy al supermercado Ya, supermarket Miss Yo voy a la carnicería Ya, carnicería Es butcher ¿Se acuerdan de cuando Realizábamos de los Profesiones? Batchers Batchers Carnicería I go to the barters Ir a la carnicería O supermercado Supermercado ¿No? Supermarket Y volvemos a entrar Y volvemos Ah, yes Oh my god Ya nos acabó Guau, mira Y volvemos a entrar ¿No? Y volvemos a entrar No se preocupen Voy a salir Y volver a entrar ¿Ya? Y ya, ok Vamos a salir Y volver a entrar Y estemos